Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que bueno, voy a tener que quitarme la corona, hay desafíos de correr, uno de ellos es sal de la agua, fácil de recoger objetos míticos, el rey de Zeus es fácil de coger, el primer paso de sorteo desliza, alcanza al mismo jugador con arma mítica y alteraciones a mítica, el de Zeus. Este es el Latch, ah, ya está. Esto podría haber sido una pantalla de carga para esta temporada, o sea, la pantalla de inicio. Bueno, me imagino que durante todo el capítulo 5, menos la temporada OG, tendría la imagen de inicio que está en las... bueno, que ha estado hasta ahora en dos temporadas. Sí, eso para promocionar Lego, Rockerree, espera, Rockerree, joder, y muchas más cosas. ¿Qué? O sea... Sal de la agua. ¿Acaso he recogido un objeto mítico? Ah, claro, uno de los desafíos que me han puesto es el de coger una corona. En la página 2, no en la 1, muy bien. No, no puedo... No puedo superar los desafíos de la página 2, sino completo todos los del 1. No necesito agua. Ay, animo ya había caído. Aunque parece mentira, la vez está en serio. Bien, esta cosa me ha librado de un daño de ti. Ya está, un desafío facilísimo. Tres para sortear, empiezo de daño a oponentes. Dios, tengo que buscar gente. Oh, mira, cuenta esto como oponente. Si, esto cuenta. Y me imagino que esto ya no sirve para nada porque se acabó lo del suelo eslava. Se acabaron los desafíos del suelo eslava. Entonces, no sé, hay que darle una F, ¿eh? Yo lo que no entiendo es por qué tengo un objeto mítico. O sea, ¿por qué me cuenta? Vete a todo saber qué como objeto mítico. Madre mía, ¿otra corona? Pues mira. Dos coronas. Me duele en alma tener que matar a alguien con corona. Porque yo ya tengo corona, pero... Pero, daños colaterales. De verdad, yo lo siento mucho por este men. Que... Que el hecho de que le haya quitado la corona... Ha sido en vano. Esa corona ya es... Ya está tirada a la basura. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Dónde está el otro? Oye, no me digas que nadie quiere enfrentarse a... ¿Cómo se llama este? Al violaculos del Inflamundo. No, nadie, no entiendo por qué. Y en Trastigia tampoco, hermano. No va a tiempo a violar al del Inflamundo. Y en Trastigia también dudo. O sea, tengo la misma duda. En Trastigia era Cerbero, ¿verdad? En Trastigia. En Trastigia. En Trastigia. ¿Qué pasa? Ah, no. Vale. Recojo cartón míticos. Como no tengo ningún arma mítica. Nada, ya han tirado la cosa. Ahí está. Toma, ahí lo tienes. Ay, Agotín, ¿no te gusta que te hagan lo mismo? Calla, mierda. Ay, agotín, ¿verdad? Ay, agotín, ¿verdad? No, no. A ver, los desafíos son... Con alarma. Nada, voy a perder. Pues simplemente quiero hacer un desafío diario. Bueno, un diario... Un diario, sí. Un desafío semanal. Bien. 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 Ya tengo dos objetos míticos Lo que me faltaría sería Intentar matarlos Intentar a la gente con estas armas Con estos objetos Es la primera vez hace mucho tiempo que he escuchado Ah Me he vuelto a encontrar con una gana por fin Ah Nada, yo ya lo sabía Yo ya me imaginaba Yo ya lo suponía Yo ya lo predije Es que soy un adivino Soy, soy maldito adivino Chúpala, pitonizalora Soy más adivino que tú Chúpala, pitonizalora Chúpala, pitonizalora Chúpala, pitonizalora Nada, voy a morir ahí Así que esto solo es Reyero Chúpala, pitonizalora Pallo Pallo No me gustan los pasillos Ya se salto con mira de francotillador Chúpala, pitonizalora Chúpala, pitonizalora Chúpala, pitonizalora Chúpala, pitonizalora A ver si con esto Me he deshecho de todo Chúpala, pitonizalora 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 derrotar espera, ¿dónde está? bien ¿no? ¿no? ¿me puede ver esta? ¿no? ¿qué me pasa? Con un sofusil de tambor Nada, vale más la pena el sofusil profético Trepa, soltea y no se que como soltar Osea, esta cosa, osea, esa misión me va a llevar un tiempo No, 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 no Osea, que traseares Bueno, el modo del sofus lava fue divertido mientras duró Así que ha sido una despedida bastante épica ¿Qué estoy diciendo? No, 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 no Dominio del agua ¿Por qué hace esa cosa? Disparar proyectil de hielo, recarar proyectil de hielo Ah, claro, esto es de cobra O que si, a que es de cobra Oye, he cogido un objeto mítico, no me jodas Bueno, he cogido dos, uy ¿Qué haces con tu vida? Ya está, ya ha recogido objetos míticos No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda Este es rotísimo Ehhh Ehh Joder Bueno, vale He probado el dominio del agua Que está bien Mi pregunta es ¿Dónde se consigue esa cosa? Una casta barras Consigo una corona de victoria Contrata rivales Los personajes o compañeros Joder Tengo que hacer 20 contratos Muy bien Muy bien O sea, esta moto mami está rota O sea, que es Una moto rota Un arma rota Uy, espérate, espérate, espérate A ver, vamos a equipar Esto No, pues ya va Gracias, mira Gracias. ¡Hala! Bien, ya está. ¡Hala! Ya puedo recorrer cierta distancia del tren. Estupendo. Bien, le estoy dejando unos cuantos oponentes. Sí, esa es. Bien. 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Joder. ¿Dónde te has metido? Ya está. ¿Dónde te has metido? 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 No, no, no. Gracias. A ver, sí, he hecho todas las misiones de la página 1, menos esta que voy a hacer ahora mismo. Me falta esta, por ejemplo. ¿Quién no gasta barras? Pues... Uff, si conociese un sitio para gastar una cantidad inmensa de barras, iría allí, aprovechando el dinero, las barras que tengo. Sí, el dinero. Lo puedes llamar como te da la gana. Y ya completó todas las misiones de la página 1. Mientras tienes menos de 50... Uff. Madre mía. Y yo queriendo estar chetado de... De vida. Música... 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 ¿Contrato o revivir? ¿Contrato a la persona que se revivir? Sí. Sí. Sí muchachos, sí. Tengo que recorrer si te están haciendo un tren. Algo que podría haberlo hecho ahora, pero no. Es que al final no. Uy, cuidado con las llanadas. Alguien puede ser herido. Y yo queriendo jugar. Madre mía. ¿Escopeta de guardián? No. Vale más la pena la escopeta automática. Sí. Mi favorita del capítulo 5. Es que en serio, ¿por qué cada capítulo tiene que haber algo nuevo? O mejor dicho, ¿por qué en cada temporada tiene que haber un arma nueva? Me gustaba la escopeta táctica. Ahora ya no sé cuál es mi favorita de todas. Bueno, en cuanto a armas, diría la tontería esta de que esto no es el forne de antes. Pero. Aunque bueno. Mi favorito es el fusil de asalto en el casete. La escala, aunque nos duela, siempre ha sido un arma pésima. Pero me parece... Pero ahora me parece peor porque hay fusiles mucho mejores. Ah, ¿qué hay una rata aquí? Y yo intentando que descubra la jata. Y ya está. Ya habéis visto una victoria mía con corona. ¿Cuántas llevo en esta temporada? Ah, o sea que esta es mi primera victoria con corona en esta temporada. La temporada pasada tuve como doce o trece por ahí. He creído. Calla, calla. A ver. Así que ahora. Soy. Bueno, ahora tengo veinticinco estrellas. Por lo que podría. Tratar de conseguir. Algo en particular. Pose de avatar. El avatar de los chinos. Lo siento por... Atemisa. Iba a decir medusa. Madre mía. Ay. 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 Impulso Inicial Misiones de partida Eliminar A1 Pues esto es un final feliz Termino aquí el vídeo aunque no haya completado todas las misiones De todas las páginas He completado todas las de la página 1 Y de la página 2 solo he podido completar Una Por conseguir la corona Tengo que hacer esto 20 veces A lo mejor con mi vídeo de Capitrio 3 podría hacerlo pero... Pero... Ahora mismo no puedo... Y Korra no es compatible con Lego Fornite ¿A que no? Ah, Korra es compatible con Lego Vamos a comprobarlo Sí, aunque parece mentira Es Korra O sea, esta de ahí es Korra y no Lara Croft Pues gente, eso es todo Adiós Vamos a hacer B Unas